Hola a todos, bienvenidos a este su canal Creations by Medium. En este tutorial les voy a enseñar a hacer este hermoso gorro de navidad. Está bellísimo. Apenas para tapar los fríos de navidad que vienen ahora en diciembre. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este gorro? Porque es una medida, anteriormente había hecho un gorro de puntada elástica pero en redondo y esta es en vertical con líneas. Entonces la forma que yo lo saqué es midiendo la cabeza en forma vertical de la parte del oído hacia arriba y esta me dio 28, 38 centímetros me dio, la medico un centímetro de la parte de abajo de la oreja hacia la parte más alta de la cabeza. 38 centímetros que fueron 56 cadenas. Si ustedes lo quieren un poquito más grande, de la medida que sacan, sacan cuantas cadenas salen para esos centímetros y después le pueden agregar de 10 a 15 cadenas más. Las vueltas que le vamos a hacer, no las sé todavía, son alrededor de 40 porque depende. Este yo lo, lo quise así bien, bien largo. Entonces yo lo voy a hacer con 56 cadenas que es mi medida y vamos a iniciar con nuestra lista de materiales. Estos son los materiales que voy a usar para esta hermosa gorra de navidad. Red Hat Super Saber color Cherry Red. Este es color blanco, es también de Red Hat Super Saber. Unas tijeras, una aguja de lana, un gancho G 4.4 milímetros y un pom pom maker. Es Jumbo porque es en Christmas y vamos a exagerar el pom pom. Entonces vamos a iniciar. Voy a comenzar aquí con mi color Cherry rojo. Rojo cereza, disculpen. Haciendo 56 cadenas. Entonces voy a entrar aquí. Así es como yo hago mis primeras cadenas. Hago un loop. Así. Un lazo. Dentro adentro y jalo la colita y ahí me queda mi primera cadena. Entonces voy a hacer, como el trabajo que vamos a hacer es una puntada elástica en forma vertical. Vamos a hacer 56 cadenas. Tengo aquí mi tira de 56 cadenas. Esas van a ser mis 56 puntos. Entonces ahora para empezar la vuelta voy a hacer dos cadenas más. Hago lazada y dentro en la tercer cadena y hago medio punto alto. Saco los tres juntos. Tengo tres hebras y las saco las tres. Voy a hacer diez medios puntos altos. Tengo tres puntos altos. Vamos a ver. Mi primeras cadenas cuentan como mi primer medio punto alto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 nueve. y 10 ahora voy a entrar a hacer puntos altos hasta llegar les voy a enseñar vamos a hacer puntos altos hasta llegar a los dejamos los últimos 6 1 2 3 4 5 6 los últimos 6 los últimos 5 van a ser medios puntos y el 6 va a ser medio punto alto vamos a ir a hacer toda esta tira se encoge ahí siempre las primeras vueltas nos dan un poquito de trabajo pero conforme va creciendo el tejido se va agarrando la forma vamos a terminar esta hasta arriba hice aquí todos los puntos altos le puse una marca aquí donde terminaron los medios puntos altos para recordarme que aquí cambia la puntada llegando aquí a mis últimos 6 cadenas voy a hacer un medio punto alto porque no quiero que brinque de punto alto directo a medio punto porque va a quedar un huequillo ahí que no me va a gustar entonces voy a hacer medio punto alto primero y ahora si hago los siguientes 5 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 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 todas las siguientes vueltas voy a buscar trabajar la 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 parte de atrás de mi de esta cadena que se mira aquí de mi de mi puntada voy a entrar siempre en la parte de atrás todo este trabajo va a ser así 5 todo este trabajo va a ser así 4 5 y el que sigue es medio punto alto todos entrando en la parte de atrás atrás, ahora siguen los puntos altos, miren, miren cómo va quedando, todo este trabajo de esta gorra va a ser entrando en la parte de atrás de cada punto, por ejemplo aquí si se pueden ver bien las cadenas, ven, entonces siempre vamos a entrar en esta última línea de atrás, todo, vamos a hacer todos los puntos altos hasta llegar aquí a los medios puntos altos, este es el trabajo que llevamos, aquí me quedan los últimos 10 medios puntos altos, le puse esa marca para que me recuerde que esos son mis medios puntos altos, esta pequeña cola aquí me recuerda a mí que esos son los medios puntos, entonces, recuerden, yo cada tres vueltas voy y cuento mis puntos que tengan 56, es muy importante porque aquí normalmente aquí en la punta, donde están las cadenas que damos vueltas, ahí siempre, normalmente se pierden los puntos, entonces, miren, este es uno y este es mi last one, aquí ven, la cadena que hice para dar la vuelta, ahora, aquí levanto dos cadenas para empezar la siguiente vuelta, porque estos son medios puntos altos, cuando yo llego aquí, para dar mi vuelta para allá, sólo levanto una cadena, doy vuelta al tejido, porque esto es medio punto, entonces vamos a ir a hacer cuantas vueltas necesitamos, dependiendo qué medida tomaron o qué tan grande lo quieren, vamos a ir a hacerlo, siempre recuerden trabajando la puntada, la puntada de aquí atrás, no en el frente, como pueden ver, cuando el tejido comienza a crecer, estos son los medios puntos, estos son los medios puntos altos, se va viendo más la puntada y se ve bien bonita, entonces, vamos a ir a hacer las vueltas que sean necesarias, miren, me salieron, hice un total de 44 vueltas, con los 56 puntos, tenemos que tener cuidado de no perder un solo punto, porque a la hora de cerrarlo aquí, si pueden ver, miren, tenemos 10 medios puntos altos, al principio, este va a ser la parte de abajo, y hasta el final arriba vamos a tener 5 medios puntos, entonces, si no perdemos ninguna a la hora de cerrarlo, va a quedar el patrón así bien bonito, miren, todo así. Entonces, nuestro siguiente paso, bueno, otra cosa importante es que la última vuelta que hagamos termine en los medios puntos altos, aquí vamos a dejar suficiente lana para con la aguja empezar a coser punto por punto, tienen que revisar cuál fue su parte del frente y cuál es su parte de atrás, aunque todas se parecen. Ok, vamos a poner la lana en la aguja y empezar a coser. Una vez que le cortamos, dejamos suficiente lana y con la aguja la lanera, vamos a entrar en la parte de atrás de cada uno de los puntos que tenemos. Espero que sí puedan ver, aquí estoy buscando cada uno de los puntos, sin tallarlo mucho, vamos a ir a coser esta, así, hasta la parte de arriba. Si decimos las 26, las 26, disculpen, los 56 puntos que teníamos al principio cuando comenzamos, entonces nos va a quedar un patrón perfecto porque cada puntada va a tener su pareja, ven? Vamos a terminarla hasta aquí. Miren, estoy terminando aquí mis puntadas, me queda esta última y aquí le voy a hacer como una puntada de seguridad y me quedó suficiente estambre o lana, como yo le llamo, para seguir cerrando. Ahora vamos a cerrar la tapa. Esta cola la dejé yo como señal de que en este lado eran mis medios puntos. Y aquí abajo los medios puntos altos. Y si abren la gorra así, y todos les quedó en perfecto pattern, si la abren así no se van a dar cuenta donde es que comienza o donde es que termina la gorra, donde la unimos, ven? Porque todo quedó así. Perfecto. Entonces ahora vamos a cerrar aquí, la forma de cerrar este, vamos a hacer lo mismo, miren. Vamos a ir metiendo la aguja por cada uno, aquí si lo pueden ver, se puede ver cada cadena, ven? Del final. Entonces vamos a ir metiendo nuestra aguja por cada cadena y jalando, pero tomando en cuenta que estos deben ir quedando estirados. Vamos a irla metiendo por todo alrededor. Miren, terminé aquí en la última cadena y voy a empezar jalando muy despacio para empezar a cerrar el círculo de la parte de arriba. Pero me voy a ir asegurando de que ninguna vuelta quede encima de la otra. Ven? Así. Así. La cola del principio de mis medios puntos me va a servir para asegurar ahí el círculo. Voy a cerrar lo más que el estambre me dé chance de tirar. Hasta que se cierre, ven? Todo el círculo. Y una vez que se cierre, ven? Se cerró completamente. Yo voy a hacer un nudo aquí, apoyándome en la primera cola que dejé del principio. Y después cortamos ahí el hilo. Miren, aquí terminé. Le hice dos nudos apoyándome en la cola del principio y así me quedó cerrado. Esta va a ser mi parte de adentro. No voy a cortar las colas que todavía me quedó aquí porque me voy a apoyar en esta para amarrar el big pom pom que le voy a hacer. Pero si la volvemos para el lado de afuera, así me quedó, miren. Está preciosa. Está grande. Está todo en shape. Si usted no la hizo, no sabe dónde comenzó o dónde terminó porque todas las líneas quedaron igualitas, exactas. Todas se ven exactas. Todos los diez medios puntos altos los volvemos para arriba como un ruedo bien bonito y así nos quedó. Está preciosa. Está preciosa. Si se van a ir a tomar las fotos con Santa, eso está perfecto. Ahora lo que vamos a hacerle es con esta herramienta, yo le voy a dar 200, a un mínimo de 210 vueltas aquí con el color blanco para hacer un bombón exagerado. Grande. Entonces vamos a, voy a llenar esta. Yo este lo había comprado hace unos años, como dos años. Es un fabricador de pompones. Sí, pompón también en español y en inglés. Entonces vamos a dar todas las vueltas necesarias. Yo le voy a hacer 210 en este lado. Y aquí tengo otro lado, también le voy a hacer 210 de este lado. Puse de este lado 210 vueltas y ahora voy con el otro lado a poner 210 para terminar de hacer mi pompón. Y en el otro lado con 210 vueltas. Entonces ahora lo cierro aquí. Y antes de cortarlo voy a tener una tira larga para cerrar. Entonces ahora corto aquí. Esta herramienta es buenísima para hacer estos pompones. Ahora con la tira que me dejé larga, vengo aquí a cerrar. Que quede súper tallado para que no se suelte nada. Antes de soltar mi herramienta, me aseguro que todo quede bien tallado. Un poquito. Ahora le quitamos las tapas. Seguridad. Y así nos queda. Un precioso pompón grande. Un precioso pompón grande. Que es el que vamos a poner aquí atrás. Vamos a ponerlo. Muy bien. Una vez que tenemos ya el pompón listo, con el gancho vamos a traer las dos puntas hacia la parte de adentro. Y ahí, con las dos colas que teníamos anteriormente, vamos a hacer dos nudos. Voy a cortar un poquito esta cola que ya no la necesito. Ok. Así me quedó. Este es nuestro resultado final de este hermoso gorro de navidad. Si quieres, puedes poner todo tu pelo dentro para más confort. Gracias por mirar mis videos, por darle like y por share. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos videos. Gracias. Nos vemos en la próxima.